Hola amigos, ¿cómo andan todos? Hoy quería hablar de la perseverancia. Para todo tenemos que tener perseverancia, tenemos que perseverar. Aunque hoy tu sueño se haga muy difícil, que hoy tu sueño no lo ves, cada vez estás más lejos. Tus sueños, tus metas, tal vez, no sé cuáles serían tus sueños, no sé cuáles serían tus metas. Pero se venía a la mente cuando estaba organizando este video, así como los grandes deportistas, músicos, gente de la televisión, de la mente de la televisión, muchas veces sus sueños, sus proyectos, lo veían muy lejos, es muy lejos. Así como Messi no es de la noche a la mañana que salió haciendo Messi, mundialmente conocido, mundialmente famoso, o que jugó mundial y demás, ¿no? ¿Qué hubo en Messi? Hubo una perseverancia, perseveró, perseveró, por más que muchas veces tenía frustración, tristeza, ¿cómo la tengo yo? ¿Cómo la tengo yo? ¿Cómo la tenés vos? ¿Pero qué hubo en Messi? Perseveró, perseveró hacia la meta, a su meta. Y hoy lo que tenemos que hacer es perseverar, gente. Hay mucha gente que en la primera de cambio se enoja, va, y esto no era para mí, puf. Cierra todo, me voy, porque me trataron mal, porque no me miraron, porque no me acompañaron, porque estaba solo, me dejaron sola, no, no estuvo nadie. Pero Messi o los grupos de escumbia, como yo decía, ponéle los palmeras, vos te pensás que toda la vida le fue bien, que todavía la gente le aplaudieron, todavía lo que hicieron, ¿no? Fue una perseverancia, ellos perseveraron, como las bandas hermanadas, fue también mundialmente conocido. ¿Pero qué es lo que lo hace? Es la perseverancia, y es lo que tenés que tener vos, mi amigo, ser perseverante. Si hoy te levantás y decís, quiero ser abogado, y mañana te levantás, no, no es para mí, es mucho estudio, ay, no, no, no voy a llegar, no voy a ceder, no, no porque nadie me sintió nada. Tenés que perseverar, amigo. Va a haber días buenos, días regular, días que todos van a estar con vos, días que van a estar solo, pero, este, como siempre se dice, como da energía a la madre, pero tenés que perseverar, ¿eh? Así como te doy estos tres, ¿eh? Los deportistas, músicos, y gente del ambiente, ¿no? del teatro, pero fueron perseverantes, fueron perseverantes. Hoy lo que vemos a muchos jóvenes que tal vez le hacen bullying, o tal vez le dicen algo, eh, vos no servís para esto, correte, que vengo yo, yo soy mejor. Y se la creen esa, y dejan todo, ¿no? y dejan todo, pero vos también, vos tenés un don, tenés un talento, y vos también servís. Nada más que lo que tenés que hacer, créatela vos, un poquito más vos, ¿eh? Créatela vos, y ser perseverante, ¿eh? Ser perseverante, no sé cuáles son tus sueños, tus metas, no sé lo que es, no sé lo que querés hacer, pero tenés que ser perseverante, ¿eh? En el camino va a haber muchas cosas, muchas cosas a ver ahí en el diván, pero tenés que ser perseverante, así como, como estos, esta gente, ¿eh? Fueron perseverantes. Mucha gente le dijeron, no vas a llegar, no podés, eh, inútil, tonto y demás, pero fueron perseverantes. Y vos tenés que ser perseverante por tus sueños, tal vez tus sueños los ves cada vez más lejos, más lejos, si no tengo plata, ¿cómo voy a llegar? ¿cómo no puedo? ¿cómo qué? Pero perseverás, perseverás y triunfarás, ¿eh? Una frase trillada, una frase trillada que le decimos siempre, pero esa frase trillada tiene mucho, mucho razón. Perseverás y triunfarás, porque si no perseverás, si no perseverás, no vas a triunfar, vas a decir, ah, yo quería ser, pero me cansó y dejé, y yo estudié, pero me cansó y dejé, y dejé y no hizo nada. ¿Por qué? Porque dejó. Pero perseverás, 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 perseverás y vas a poder cumplir tus sueños, ¿eh? Como te decía, perseverás y triunfarás, ¿eh? ¿Cuáles son tus sueños? Coméntame, pa, 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 ¿qué te gustaría hacer? Coméntame y seguí adelante, no te desvíes para acá ni para allá. Enfócate una visión, ¿cuál es tu visión? Ser abogado, bueno, enfócate en eso. ¿Cuál es tu visión? Sé policía, enfócate en eso. Que nadie te desvíe en tu propósito, tu propósito, tu visión, ¿eh? Todos tenemos un propósito, todos tenemos una visión, pero enfócate en eso, ¿eh? Y sé constante, sé constante. Va a haber días lindos, días buenos, días regulares, días que te vas a levantar re contento, días que vas a estar triste, días que... Pero siempre ahí, siempre ahí en esa visión. Porque si no, no vas a llegar a ningún lado, mi amigo, mi amiga. Una madre y corazón. Pero tenemos que ser constantes, ¿eh? Con tus sueños, con tus sueños, para que tus sueños sean realidad. Porque, ¿por qué los demás sueños se cumplieron? ¿Los demás proyectos pudieron? Porque fueron constantes a lo largo de los años. Los palmeros, 50 años. Messi no sé cuántos años que está jugando la pelota. Ponerle 30. Pero es constante, ¿eh? Fue constante. Si hoy decís, yo quiero hacer una cosa y me la dejo. No. Tenés que ser constante, un objetivo, una meta. Y... Y vas a llegar, ¿eh? Persevera y triunfarás. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.